Disturbios luego del partido entre argentinos y esportivo. Heridos, daños y dos hombres aprendidos. Escuchamos el informe suministrado por la vocera de prensa de la Unidad Regional 3. Parte de prensa de la Unidad Regional 3, Departamento Belgrano. Día 27, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, las parejas celebran actuaciones por disturbio en espectáculos deportivos, daño y lesiones leves, encontrándose personal policial cumplimentando servicio de policía adicional en el predio de la cancha del Club Argentino, donde se llevaba a cabo el encuentro futbolístico entre el Argentino Atlético Club versus Esportivo Atlético Club de las parejas. Habiendo finalizado con total normalidad el evento deportivo, luego comienzan a sucederse hechos de violencia en varios sectores de las instalaciones del club, donde algunos integrantes de la parcialidad local luego de varias corridas comienza un enfrentamiento con los efectivos policiales, los cuales eran agredidos con piedras, palos y todo tipo de elementos contundentes que eran lanzados, lo que fueran repelidos por gases dispersantes y detonaciones de municiones anti-tumulto, la vemencia de la violencia utilizada luego a desarrollarse hasta en el hall del ingreso a los vestuarios y sus alrededores, arrojando el saldo de 6 efectivos policiales lesionados, entre los cuales se encuentran 2 efectivos femeninos golpeadas en su rostro, 3 móviles policiales dañados con rotura de vidrios, parabrisas y lunetas traseras. Como así también se logró la aprehensión de 2 masculinos mayores de edad, quienes fueron trasladados a la dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes. Tanto el personal policial lesionado como los aprendidos fueron asistidos en sede policial por el médico de la agencia de investigación criminal. Los hechos de violencia sucedido en dicho encuentro son inexplicables en su origen dado el normal desarrollo del evento en la faz deportiva sin fallos polémicos.